Bueno, pues acaba de finalizar el encuentro, un entrenador feliz, feliz por dos cosas, por la criatura preciosa que tiene aquí Lucía, que también celebra ese ascenso a la tercera división. Antonio, valió la pena al final todo, ¿verdad? Valió la pena por toda la afición, sobre todo por los futbolistas, porque han hecho un desgaste inmenso toda la temporada, que ha eliminado en la final contra el Busanada, pasaron el Tagoronte, hoy sufrimos muchísimo, se nos compiocó el partido muchísimo, pero esto va por ellos, porque se lo merecen. Oye, ganan una liga con nueve puntos de ventaja, la terminan muy bien, ¿qué difíciles son estos partidos? Muy difíciles porque se te cambia, a ver, creo que con el 2-0 el partido estaba muy bien controlado, nos pusimos 2-0, es una jugada polémica de ellos también con el 2-0, y a los dos minutos otra jugada polémica, 2-1, 1-1 y el partido cambió. El partido muy intenso también, los jugadores nerviosos, todo el mundo nervioso hoy. Porque todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere pasar la eliminatoria, desde aquí también puede felicitar al Sausal, por la afición que tiene, por el equipazo que tienen, y porque se ha merecido también pasar, pero el fútbol es así. Uno se tenía que quedar, ahora vamos a ver porque hay una posibilidad con el San Fernando, de que haya otra, pero bueno, lo importante es que tú también has sufrido la temporada anterior y esta, y en esta lo has conseguido, ¿no? Lo conseguimos, no solo yo, sino todo el mundo, toda la plantilla, la directiva, toda la afición, hemos trabajado desde el año pasado para intentar estar otra vez en tercera, lo hemos conseguido, sufrimos, pero estamos en tercera. Y sobre todo cuando perdieron ese partido abajo en Buzanada, estoy enterado de que lo han pasado muy mal hasta aquí, ¿no? Sí, porque al final también teníamos muchas opciones, creo que contra Buzanada hicimos una muy buena eliminatoria, pero el fútbol es así, no pudimos, esto es así, y nos repusimos con el ético de Tocoronte, y hoy pues volvimos a sufrir, pero por fin estamos en tercera división. Pues Antonio, a tercera división, a disfrutar con esos jugadores que se lo merecen, y de la niña esta tan preciosa que tiene, felicidades amigos. Gracias a ustedes, gracias, gracias chicos. Vale, venga, vamos.